Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Soy Q y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el prisión. ¿Qué os pasa, tío? O sea, pido 200 likes, que creía que ni íbamos a llegar a los putos 200 likes y pimba. Casi 300 likes. Casi 300 putos likes. Así que nada. Que no te tires flores. Va a ser por ti, tú eres feo. Aquí, chavales, nueva meta. 300 likes. Adiós, pisa un sapo, tío. Nueva meta, 300 likes, chavales. Vamos a ver qué se cuenta hoy por el prisión, tío. He estado mirando para ver si podía grabaros un servidor de roleplay normal, pero entre que os mola demasiado el prisión like, que lo está petando que flipas, y que no hay servidores normales de rol, tío. En plan, no hay, tío. Están con cero personas todos. Así que pues yo que sé. Vamos a ver qué nos trae aquí el día de hoy. Voy a anunciar una cosa, chavales. En la descripción tendréis el canal de un colega mío, ¿vale? Que se acaba de abrir una cuenta que va a empezar aquí en la comunidad de un turno, así que ir para allá mis 4reals. Los reals activos que vayan para allá y se suscriban a su canal, es este hombre. Así que nada, chavales. Vamos a darle y vamos a ver qué pasa aquí con mi marido. ¿Qué haces tú a mi primo, jambo? Que te mete un picazo, eh? Que te mete un picazo, eh? Ven aquí, que te pincho. Hijo de puta, mal parido. Ven aquí, perro. Ven aquí, perro. La concha de tu madre, sos un pendejo. Ven aquí, ven aquí. Anda aquí, hijo de puta. Toma. Adiós. Hola, hola. Señores, este es ilegal. Policía, policía. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Ven, ven conmigo, ven conmigo. La puta madre. Policía. ¿Yo? Policía. Policía. ¡Paxchivazos! Cha, cha, cha. Corra, corre, corre, corre. Que te pillan. ¿Qué pasa, tío? Corre, no, tío. Que se me regala la serpiente que tiene en el cuello. Eh, tío, no. Si quieres te puedo enviar la página web y te la compras, tío, por internet. No sé, pregúntale a lo de la serp... a lo de la prisión a ver si te dejan. Yo tuve que pedir un permiso, tío, para que me dejaran tener la serpiente, tío. Ah, vale. Me dejaran tener la serpiente. Ah, pues, gracias, joder. Vale, metagame, eh, vale. Así que, eh... Metagame, ¿qué ha hecho? Pues vas y te la pillas por internet, tío. Habla, habla el policía y pregunta que si... que te de... que te de... que te vaya a la zona de los ordenadores y te la compras por ahí, tío. Nada, tío, a ti. ¿Qué pasa? Párate, a este no, Dani. Venga, venga. A mi celda. No, no es mía, no lo tengo, pero... O ven a la mía. Ya. Está aquí al lado. No, 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 que es que en la mía es donde tengo yo el material. Ah, bueno, tiene droga, tío. Busco droga, tío, quiero droga. No, no tengo cosas. ¿Qué coño tienen aquí hecho, tío? Qué guapo, tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Qué guapo. Hombre, por si me la regalas, por si, ¿sabes? Hostia. Te arregalo, te arregalo. Te arregalo, te arregalo. Te arregalo, te arregalo. Todavía hay balas aquí, ¿eh? Hostia. Tengo, tengo ocho, hermano. Tengo ocho. Joder. Todas te cobran de coca, ¿sabes? Ya, a ti. Bueno, pues muchas gracias por la bicha, Diff. Abre, corre. Gracias. Escúchame, Roberto, me lo como con patata. Roberto es un pusi. Roberto no se le toca, ¿eh? Eh, me cago, mira, mira. Me cago, mira, mira. Mira, me cago, mira. ¿Qué está la mierda, niño? ¿Ha cago, Roberto? No, me cago, me ha cago, Roberto, no, ¿eh? Tendrá la edad de mi hermano ese niño. ¿Qué hacemos con nuestro niño? Déjale, tío. Es un grande, tío. Nos ha regalado una escopeta. ¡Nos ha regalado una escopeta! Vale, chavales. Eh, antes se me ha matado un chaval. ¿Os acordáis que nos ha dado esta ropa, ¿vale? Vale, os comento, ¿vale? Esta es la ropa de... De fuera, ¿vale? De la calle. O sea, se supone que con esta ropa podría hacerme pasar por un civil, ¿vale? Voy a hacerme pasar por un civil. Así que me voy a quitar la cresta punky esta típica de nuestro canal, como podéis ver. Me voy a poner otro pelo distinto, ¿vale? Y me voy a hacer pasar por un civil. Pero antes vamos a buscar un peluquero para que sea un rol perfecto. Vamos a guardar la ropa de civil por aquí. A ver si cuela. Y nos conseguimos escapar. Follándonos a toda la policía así en su puta cara, tío. Quiero que pase eso, pero antes de nada vamos a dejar todo. Lo vamos a dejar. Y vamos a ir a... A... Por lo que vamos, chacho. Vamos a ir a buscar un peluquero, tío. ¡Chavales! Estoy buscando... Estoy buscando... Estoy buscando un peluquero. ¿Alguien de vosotros sabe cortar el pelo, tío? Un peluquero. Sí, tío. Quiero quitarme... Quiero... ¿Me cortáis el pelo? Venga, venid a mi celda, que yo tengo maquina ya. Venid, vamos que me corto el pelo. Pírate, pírate, hijo de aquí. Pírate, peño, para adentro. El que no has pasado no es el correcto. Pero si te cortas el pelo te quedas calvo. No. Tío, mira. Ven, ven, peluquero, ven. No, ahí no. Ven, ven. Pero ¿quién es...? ¿Quién es el que lo corta de los dos? Yo, yo soy peluquero. Tú eres peluquero. Vale, ven. Yo soy su... Su acompañante. Pasa, pasa. Pasar, venga. A ver. Eh... ¿Dónde me siento para que me cortes el pelo? Me lo voy a sentar aquí. Vale. Te comento, ¿vale? Eh... ¿Cómo crees el corte o más o menos? Quiero que me pongas... ¿Cómo crees el corte? Eh... Quiero, yo que sé, una especie... No sé, es que no sé, tío. Tú me ves rapado, tío. ¿Qué marías tú en el pelo, tío? Me los dejo abiertos en plan... La cresta abierta, ¿sabes? Que quede en plan... El pelo. Sí, sí, así te quedaría. Sí, así te quedaría el pelo, ¿eh? Vale, pues... Córtame el pelo, tío. Sí, sí. Dale, dale. Cortamos encima. Vamos a ponerle un flequillo guapo. Vamos a ponerle un flequillo. Eh, pero... Espero que lo sepas cortar bien, ¿eh? Que si no me voy a enfadar, hermano. Sí, sí, sí. Lo van a dejar calvo. La han timao. No fue ya bien, dice. A ver, a ver. Sí, sí, me está molando. Espérate. Espérate un momento, tío. Para. Fuera. Vete, vete de aquí. ¿Qué coño haces aquí? Vete. Vete ya. Ya, de ya. Venga. Tres, dos. Que ya mete un escopetazo. Quiero silencio fuera, ¿eh? Venga, venga. Sigue. Acaba, acaba de cortarme el pelo, porfa. Yo también quiero un pelo, yo también quiero un pelo. ¿Cuánto queda para acabar el corte de pelo? ¿Vale, chavales? Ya me han hecho el corte de pelo, como podéis ver. No sé, me han puesto, espero que pueda aparecer. Ahora parezco un friki, tío. Que te vaya. Vete ya. Va, va, tío. Muchas gracias por el corte de pelo, tío. No hay nada. Venga, vete. Yo soy el mercader. Venga, vete. Oye, entre tú y yo, peluquero. Peluquero, escúchame. Vale. ¿Sabes dónde puedo conseguir hierba, tío? Aquí dentro, entre rejas. Sí. Quiero mota, tío. La verdad que... ¿Sabes qué te puedo conseguir? Sí. No te he entendido nada. No te he entendido nada. Porque no es un arma. Me duele la cabeza. Incluso te llevamos la cabeza. No tengo nada. No tengo nada. El que me puedes conseguir, el que me puedes conseguir. El que me puedes conseguir. Levanta la mano. También. Te deja el medio loco y te... Sí, venga. Consíguemelo. Porque ya va cosas potentes. Necesito, necesito alguna droga, tío. Estoy aquí en plan, llevo mucho tiempo encerrado, tío. Y me queda mucho tiempo, ¿sabes? Es de pena, tal. Así que voy a necesitar... Vale, vale. Pues venga. En cinco minutos te veo, hermano. Venga, hermano. Quédate con mi celda. Vale, chavales. Lo primero lo hemos logrado, ¿vale? Hemos cambiado nuestro querido pelo. Seguramente cuando salga afuera me volveré a otro peluquero que haya por ahí por la ciudad que estamos haciendo. Y me lo volveré a cortar el pelo. Segurísimo, hostia. Que haya... Que ha muerto alguien, tío. Me volveré a cortar el pelo 100% seguro. Pues me voy a poner otra cresta. Segurísimo. Pero bueno. ¿Qué? Vale. El corte del pelo, hecho. Eh... Voy a tener que soltar en libertad a la serpiente, tío. Voy a tener que soltar en libertad a la puta serpiente, tío. Me da pena. Lo bueno es que la tengo domesticada, tío. Entonces, pues... La puedo... Cuando yo la llamo viene volando. Porque tiene alas la serpiente. Viene volando y se me posa, tío. Mirad. Ahora se va. Y ahora aparece. Así que guay. A ver. Así de momento. Ya que se ha ido volando la serpiente. Parece... Parezco un NPC. O sea, un pavo normal y corriente. Un expresiderio normal. Tenemos que infiltrarnos en un... Con el traje, chavales. O sea, es que... O sale muy bien. O nos pilla la policía. Y nos manda a tomar por culo. Y nos meten al... Al aula de aislamiento. Así que no queremos eso. ¿A que no? Vale. Tenemos el traje. Tenemos la arma. Para hacer narcotráfico de aquí. Para poder llevarla a la casa normal. Traje, arma y nuevo corte de pelo. ¿A quién me está espiando un policía? Hola, muy buenas. Joder. Y... Eso. Vamos a ver. Se supone que... Aunque vean que soy cubo tal. En plan, el nombre. Aunque me lo vean. No pueden hacer nada porque no se sabe mi nombre. ¿Sabes? Al menos cuando lleve el este. A lo mejor aquí me pueden rolear algo. Pero... Vale. Está por aquí la policía. Nosotros a nuestra bola, tío. Es que ya lo tenemos todo, tío. O sea... Quiero la droga, tío. A ver si me la dan. De una puta vez. Un chivato. Se acaban de chivar. Se acaban de chivar. Se acaban de chivar. Se acaban de chivar. De que están vendiendo armas en la celda. ¡Pero estoy haciendo cosas en la celda! ¡Y me quieren encontrar, agente! ¡Ayuda! ¡Es mentira! ¡Son dos de ahí! ¡Se ha chivado! ¡Se ha chivado! A ver una revisión, agente. A una revisión. A una revisión. A una revisión, a dos celdas. Revisión. No tengo celda Pues si no tenéis celda, a seguir picando Venga, me voy a picar Hemos tenido que decir que... ¿Qué es que le pasa a ese niño, tío? Está evolucionando Y si no tenéis celda Si no tenéis celda... Policía, policía, que yo estoy pobre Voy a armar mi celda, tío No puede ser que justo vayan a hacer una revisión de celdas, tío, por favor Yo me voy a esconder por ahí hasta que acaben las revisiones de celdas, chavales Es que no, no me la puedo jugar, tío A que me revisen la puta celda, tío Y que me pillen con el traje y con todo, tío O sea, no, tío No me la puedo jugar, tío Vamos a esconderte Aquí han empezado con la revisión de celdas ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué fiera, qué fiera, qué fiera, qué fiera! ¡Mato al policía! ¡Lo ha matado, qué mala persona! ¡Eh, pero la ha roleado, la ha roleado! O sea, no puede decir nada al otro ¡Hola, hola, hola! ¡Eh, pásate un arma, pásate un arma por aquí, ¿no? ¡Paña, paña! ¡Tira armas, tira armas! ¡Pasa, pasa! ¡Tiago, va a ser van, tranquilo, eh! Era revisión de celda Tranquilo ¿Y qué pasa? Oye, oye, te tengo una pregunta ¿Y qué pasa? ¿No te podemos matar? ¿Por qué los policías cuando nos matan? Sí, sí podemos, ¿cómo que no? ¡Claro que podemos! Tú has muerto, tú ya no recuerdas nada ¡Tira las armas, tira las armas! ¡Hola, callando bocas desde el 2000, chavales! ¡Eh, eh, pásate un arma, venga! ¡Pásate una hormita, que sé qué quieres! ¡Pasa, tío! ¡A tu compañero, eh! ¡Que tú verás, pero bueno! ¡Eh, que fe! ¡Adiós, tío! Se han evaporado las armas, tío Me llevo esto Voy a dar cosas de interés ¡Adiós! ¿Y esto? Esto, esto pa' mí Gracias A ver, me voy ¡Muchas gracias, buen señor! ¡Es un gran de usted! ¡Te han llevado hasta el polvo! ¡Adiós! Somos unos rateros todos, tú ¿Estás buscando algo? Ven, pasa Que... Que no me gusta que la gente oiga las cosillas Hermano, estoy buscando algo de droga, tío ¡Has metido una botella de Coca-Cola Con un poco de cocaína adentro! ¿Si la quieres? ¡Hostia, pues sí, tío! ¡Si te das! ¡Si te das la Coca, hermano! ¡Así la pruebo y tal! ¡Pero es que tiene coca! ¡Es serio! ¡Dentro! ¡Tiene coca! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo el piso y caray! ¡Eh! ¡Hermano, pues no me ha hecho nada, eh! ¡Hermano, pues no me ha hecho nada, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermano, pues no me ha hecho nada, eh! ¡Todo tendrá, tendrá un efecto! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tú! ¡Hermano, que te queden droga, eh! ¡Haz con la encendida! ¡Hermano, no! Yo no noto nada, eh! ¡Hermano, no! No noto nada, tío! ¿Seguro? ¡Viva la coca, hijo de puta! ¡Viva la coca! ¡La coca! ¡La coca! ¡Estoy imperativo, parce! ¡Estoy imperativo, estoy imperativo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me voy! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Adiós! ¡Venga, sal, sal, sal! ¡Venga, venga, tú! ¡Me voy a picar, venga! ¡Viva la cocaína, la cocaína! ¡Te activa, viva la coca! ¡No, no, 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 no! ¡La rodilla, la rodilla! Vale, chavales, se supone que ahora tenemos que rolear que nos han metido coca en la bebida así que tengo que ir doactivo, va, darse toda la risa y salir de prisión ¡Vamos a hacer ya el cambio! Estoy preparadísimo Ya está, hemos conseguido la droga, tío Narcotráfico, tráfico de drogas en prisión, chavales Esto no lo cogemos Esto lo echamos ¡A la mierda! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Policía, tu madre es una puta! ¡Policía, tu madre es una puta! ¡Qué fiera! Vale Tengo que irte un cocao, hermano Vale, voy a dirigirme hacia la puerta y voy a avisar Soy civil, ahora mismo soy un civil No pueden saber mi nombre ni nada de que soy preso Así que vamos a ver ¿Creéis que vamos a pasar, tío, por los controles, tío? Tenemos que hacer equipo y follarnoslo What the fuck, tío ¿Qué le pasa a los chavales, tío? Tenemos que hacer equipo y follarnos el culo negro Pero nos gusta el cola Me parto la cola, tío Bueno, vamos a ir a la puerta, tío Y a ver si nos abre algún policía O nos pillan en el intento Me olvidaba una cosa Vamos a hacer un DNI falso, chavales Antes de salir vamos a hacernos un DNI falso Por si nos pide el DNI De fuera, cuando sales te dan un DNI Por si nos pide el DNI vamos a falsificar uno Para que vea que somos unos ciudadanos Nos vamos a llamar Agustín Reyes En el puto DNI ¿Cómo vamos a hacer el DNI? Pues chavales, mirad Cogemos una puta camiseta de dos cojones Nos vamos aquí, craftear Venga, y me guardo un DNI Ala, ya tengo un DNI Esta partida ahora es un DNI Nosotros nos vamos Estamos listos Llevamos DNI Llevamos la arma Pero no nos la ve Vale, perfecto Vamos, perfecto, chavales Nos hemos cambiado hasta el color de pelo, chavales O sea, peinado todo Todo fuera Vamos a ver si encontramos algún policía Y que nos abra, tío Policía, policía, policía He venido a hacer una visita antes He venido a hacer una visita antes Es para salir Vale, ven Tengo el DNI Si no me crees Te lo puedo enseñar el DNI tal De que soy ciudadano Ok, ok Ojo que cuela Ojo que cuela Ojo que cuela Chavales, como cuela Va a ser muy épico Muy épico, tío Va a ser muy fucking épico, tío Y encima Nos vamos a pasar por la frontera de la cárcel Vamos a pasar una puta escopetaza Una fucking escopetaza, hermano Vamos a ver si viene, tío El policía y tal Vamos a esperarle aquí sentados Y ala Mientras esperamos Cabe decir Que espero que petéis A putos likes Como nos salga la jugada Espero que lo petéis De una manera Y que compartáis De una manera Estratosférica, chavales Últimamente el canal Va muy Va en flecha Y yo voy en flecha con él Así que vamos todos en flecha Y vamos Darle like, tío 300 likes Vosotros creéis que yo Sinceramente ya Creo que me estoy pasando, tío Estoy subiendo 100 likes Por cada vídeo Empezamos con 100 Luego 130, ¿vale? Ahí hubo pequeño Un pequeño saltillo Y luego dije Venga, 200 likes Ahora 300 likes Porque lo llevamos muy pronto Hostia ¿Hace falta que le enseñe el DNI O algo, señor? Dios mío Sí, necesito que tire todo Pero Ahora es un sitio privado Porque no quiero que te vayan diciendo Es por Cuestión de tráfico de armas Que últimamente hay Cuestión de salud Que no, que no me entona Vale, señor Pero Oye, ¿me puede dar un tap? ¿Me puedo poner los pantalones Aunque sea? No Coge eso Atrás Coge estos dos médicos Su puta madre Su puta madre Tú, negro, métete Hola, hola, hola ¿Y eso qué es? Eh, pero ¿por qué me...? Escúcheme ¿Pero por qué me quita...? ¿Por qué me quita la escopeta? Si es que es mía O sea Yo venía de fuera, señor He venido aquí a la mina He venido a la mina Y no me habéis quitado nada, tío Y ahora me la vais a quitar para salir Bueno, pues... La próxima vez Que te la quiten, eh ¿Quieres ser policía que te ha castigado antes? Sí, sí Pues... Hace ya Ha sido hace un ratino No me acuerdo del nombre, señor Agente Bueno, pues... Ya sabéis Vale, vale Por la próxima vez que entre La próxima vez que entre Pues le digo a la gente Que se quede con la arma O que me la guarde por ahí En algún cofre Y ya está, ¿no? Claro, ya Porque la tienen que guardar Por el tráfico de armas No es cuestión de... De cuestión Pero que paséis mucho tráfico Aquí dentro ¿Qué? Mucho tráfico aquí dentro Hay muchísimo La gente está deslocada En esta prisión Es que... Esta prisión no lo vamos a decir Pero... Mire, señor Aquí hay... Aquí está el DNI y tal Por si no me creéis Que soy de la ciudad Ahí de detrás, ¿sabes? Me llamo Agustín Reyes Me llamo Agustín Reyes Sí, sí, Agustín Reyes García, ¿no? Sí, señor Tome, perfecto Todo correcto, señor Ya me puedo ir Todo correcto, señor No, el problema es que no hay gastos Y no sea Que siga a mi compañero, ¿vale? Sigo... Vale, yo sigo a tu compañero Encima me escoltan Que tú bordaste el rojo ayer Una historia de terror Bueno, señor Me da aunque sea un medic kit Para poder arreglar mis... Ah, bueno, vale No hace falta Vale, muchas gracias, señor Bueno, pues señor Muchas gracias por escoltarme Hasta aquí Espero que le vaya muy bien Me voy para el pueblo Adiós Adiós, chavales Ha colado Ha colado Ha fucking colado, tío ¿Qué cojones, tío? Ahora tengo miedo, tío ¡Oh, la ha picao! La ha picao Hola, qué buena Qué hijo de puta Qué grande Qué grande tú este pavo, tío Para nada, para nada, para nada Eh... A ver, ¿esto qué es? Tengo para hacer un par de fotos, tío Está cogiéndolo él Bueno, señores Yo me voy Venga Buen día Ha colado, chavales Ha fucking colado Encima nos hemos llevado Un par de granadas De estas de... ¡Pah! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Uy! Tengo miedo Señor, la escopeta Dice, este es tonto, tú Eh... Me piro Que tienen una ametralladora, tío ¡Oh, Dios! Me ha cazado Bueno Nos hemos escapado Pero... Ese, por cierto Lleva ropa de policía Así que eso es motivo de van Barok Lo siento mucho, mi hermano Pero... Esto es así Eh... Chavales Me ha matado Pero hemos logrado el objetivo Que era salir Armas Me la sudan Porque ahora aparezco en casa, tío Y tengo 180.000 armas ¿Vale? Hemos hecho una prueba Y hemos logrado escapar De la puta prisión Otra vez Hay muchos métodos Para escapar Ya lo veis Muchos Muchas formas distintas Si no están muy atentos La policía Me han visto Encima lo peor es que La policía me ha visto Con el traje de recluso Antes Y ahora me ha visto Con este traje Y he colado, tío Soy Agustín Reyes Y ya está, chavales Y como soy el puto Agustín Reyes Quiero que petéis a likes ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Venga, 300 fucking likes No creo que lleguemos Pero bueno Yo lo dejo ahí Un saludo a todos Y hasta la próxima Por último, ¿vale, gente? Tú que me muero Vale, gracias Por último, ya sabéis Que aquí está mi casa El pueblo Voy a enseñar el pueblo Cómo va Va bastante guay, tío El pueblo poco a poco Va creciendo Estamos haciéndonos Una gran ciudad, tío Al final Fin del cabo Mirad Ahí hay un Se están ahí en proceso Seguramente hay una casa Ahí estaba la primera casa De todo el pueblo Que será como Es como el ayuntamiento Vamos a decir, ¿vale? Todos los chavales Que han hecho el muro Y todo Ha sido de esta casa Está por aquí mi casa Aquí está la casa De un suscriptor, tío Que no la ha acabado Por aquí Hay otra casa más Como podéis ver Aquí Por ahí se entra y todo Y por aquí hay otra Sin terminar Que seguramente la acabe El chaval cuando se conecte Y aquí hay una terminada Y con ventanas, tío O sea Claro Y encima Justo en el pico Así que no podemos salir, tío Por aquí ya la han tapado, tío El pico Sí se puede salir Pero no entrar ¿Veis? O sea Aquí, claro Es que aquí está el final Del mapa, tío Está bastante guay Anda ¡Hola! ¡Hola! Con nada No tiene nada el pavo, tío Pero No sé Aquí está la casa Este es el poblado Un saludo a todos Y ahora sí que sí Me despido Espero que os estéis divirtiendo Últimamente el canal Va bastante guay Ya lo he dicho 80 veces Pero es que me mola, tío Así que 300 likes ¡Adiós!